Y ahora vamos a bailar con Pinedo y los dueños del swing Desde Ecuador para el mundo entero Si señor Bienvenido a la gente de Quito Si, eso, a las fiestas de mi tierra Callante y su gente Allá la vida de mi vida, ay muerta la quisiera ver Ay muerta la quisiera ver Allá la vida de mi vida, ay muerta la quisiera ver Ay muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo, ay en brazos de otro querer Ay en brazos de otro querer Y no verla padeciendo, ay en brazos de otro querer Ay en brazos de otro querer A la colonia colombiana En Callante Que me dejo a vos Ay la soltera de este tiempo, ay no saben ni cocinar Ay no saben ni cocinar Ay la soltera de este tiempo, ay no saben ni cocinar Ay no saben ni cocinar Ay ni cumple en los quince años Ay mamita quiero marido Ay mamita quiero marido Ay mamita quiero marido Ay mamita quiero marido Y este estilo Bienvenidos los hermanos turistas El mundo entero Del mundo entero Del mundo entero Sí Sí, sí, sí Oye Oliver Que suena ese teclao Y para el grupo cultural Hay new brothers Para todos mis machis Este es la copla de mi tierra Sí, señor Para los disfrazados, chinucas Y a plumas, payasos Allá la vida de mi vida Ay muerta la quisiera ver Ay muerta la quisiera ver Allá la vida de mi vida Ay muerta la quisiera ver Ay muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo Hay hembrazos de otro querer Hay hembrazos de otro querer Y no verla padeciendo Hay hembrazos de otro querer Hay hembrazos de otro querer ¡Salud con los que están chumando! ¡Levanten la copa! ¡Eso! Hay las solteras de este tiempo Ay no saben ni cocinar Ay no saben ni cocinar Hay las solteras de este tiempo Ay no saben ni cocinar Ay no saben ni cocinar Ay, mi cumple en los quince años, ay mamita quiero marido Ay, mamita quiero marido Ay, mi cumple en los quince años, ay mamita quiero marido Ay, mamita quiero marido Sí señor, los sueños del swing Ay, en el cero de Cayambe, ay si no llueve está nevando Ay, en el cero de Cayambe, ay si no llueve está nevando Ay, en las fiestas de San Pedro, ay tomaremos, bailaremos Ay, tomaremos, bailaremos Ay, en las fiestas de San Pedro, ay tomaremos, bailaremos Ay, tomaremos, bailaremos Si quieres seguir bailando, aquí está Pilar y los sueños del swing Para el dos mil dieciséis, diecisiete, dieciocho hasta el veinte ¡Eso! Saboncito Cayambeño Ha venido la gente de Huaca La gente de San Gabriel El Ángel Para la gente de San Biza